Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video, continuamos con álgebra lineal y en el tema 2 de matrices y determinantes. En este video vamos a ver un poco de teoría, ya que es importante, hay algunas operaciones que es necesario antes verificar la teoría para poder pasar después a la práctica, en este caso nos corresponde el producto de matrices, en el tema anterior, bueno en el video anterior vimos cómo multiplicar un escalar por una matriz, pero aquí estamos hablando del producto de dos matrices, entonces si es un poquito más complicado por lo que se requiere un poco más de atención. Las operaciones en este caso que podemos hacer tenemos algunas propiedades simplificativas dentro de la operación de producto de matrices y nos dice que si a más c es igual a b más c, entonces a es igual a b, si una constante que multiplica una matriz a es igual a una constante que multiplica a una matriz b, entonces la matriz a y la matriz b son iguales, obviamente si k es distinto de cero, si una constante es multiplicada por la matriz a y esto nos da igual a otra constante distinta de k que se multiplica por esa misma matriz a, entonces quiere decir que nuestras constantes son iguales, si la matriz a es distinta de cero, entonces tenemos dentro de las operaciones con matrices, el producto de matrices, nos dice que dadas dos matrices a y b, su producto es otra matriz c, cuyos elementos se obtienen multiplicando las filas de a por las columnas de b, es evidente entonces que el número de columnas de a debe coincidir con el número de filas de b, es más, si a tiene dimensión m por n y b dimensión n por p, la matriz c será de orden m por p, es decir, se los explico en este esquema, si yo tengo una matriz a que tiene dimensión m por n y tengo una matriz b que tiene dimensión n por p, para que pueda hacerse el producto de a por b, entendiendo en este caso ese orden a por b no b por a, a por b, el número de columnas de a debe coincidir con el número de filas de b, si estos dos valores son diferentes no se puede realizar la operación de producto de matrices, entonces si esto en este caso no es igual, automáticamente con que respondan no se puede realizar la operación, es digamos que la manera correcta, ahora, si se puede realizar la operación, si estos dos números son iguales, entonces la matriz resultante c va a ser de m por p, es decir, observamos que tiene el número de filas de a, y nos va a dar acá de este otro lado el número de columnas de b, esto es importantísimo, ok, bien, ahora, tengo aquí unos pequeños ejemplos de matrices, o bueno de tamaños de matrices, que, pues vamos a verificar si se puede o no se puede realizar la operación, tengo una matriz a, y tiene que ser multiplicada por una matriz b, y tenemos que colocar cuál es la matriz resultante, si, nos dice que es una matriz a de dos por tres, y tenemos la matriz b de tres por cinco, observamos y, el número de columnas de a, es igual al número de filas de b, por lo tanto, si, esto, este producto si se puede realizar, y la matriz resultante, entonces nos dará de dos por cinco, ¿sale? ahora, tengo una matriz, tengo dos matrices a y b, ambas de, el mismo orden, y ambas son de cinco por cuatro, pero si observamos, el número de columnas de a, es diferente, al número de filas de b, por lo tanto, la matriz resultante, c, no se puede obtener, ¿sí? es decir, no podemos obtener un producto, de estas dos matrices, tenemos otro ejemplo, tenemos una matriz a, de cuatro por cuatro, y tenemos la matriz b, de cuatro por tres, nos piden hacer el producto de a por b, entonces, aquí observamos, que el número de columnas de a, coincide con el número de filas de b, por lo tanto, quiere decir que, puede hacerse el producto, y nuestra matriz resultante, c, va a ser de, cuatro, por tres, tenemos aquí otro ejemplo, tenemos una matriz cuadrada, a, que es de tamaño, tres por tres, y una matriz b, que es de cuatro por tres, es rectangular, y observamos que, el número de columnas de a, es diferente, al número de filas de b, entonces, no se puede obtener, ¿de acuerdo? no se puede hacer el producto, no se puede hacer la operación de producto de matrices, en estos casos, y tenemos este último ejemplo, tenemos dos matrices, son del mismo tamaño, del mismo orden, la matriz a es de tres por dos, y la matriz b, es de tres por dos, y queremos hacer la operación de producto, entonces, observamos que el número de columnas de a, es diferente al número de filas de b, de igual forma, no se puede obtener, ¿ok? entonces, si es importante que vayamos visualizándolo, para poder determinar, si, si dos matrices, se pueden multiplicar, o no se pueden multiplicar, ahora, pasando a lo siguiente, vamos a borrar esto, vamos a borrar esto, tenemos aquí, un poquito más de teoría, las propiedades del producto de matrices, la propiedad asociativa, nos dice que si, multiplicamos b por c, y después multiplicamos, este producto por a, es lo mismo, que si multiplicamos primero a por b, y después lo multiplicamos por c, esto, si es, se puede realizar, ahora, el producto de matrices, en general, no es conmutativo, si nosotros tenemos, esta matriz, como a, y esta como b, a la hora de hacer el producto, obtenemos este resultado, pero si intentamos hacer, lo inverso, tenemos b por a, observamos que los resultados, son diferentes, quiere decir que, no es conmutativa, es decir, no me sale lo mismo, multiplicar la matriz a, por la matriz b, que multiplicar primero, la matriz b, por la matriz a, son totalmente diferentes, ahora, otra propiedad nos dice, que si a es una matriz cuadrada, de orden n, se tiene que, la matriz a, multiplicada por la matriz identidad, de ese mismo tamaño, es lo mismo, que si multiplicamos la matriz identidad, por la matriz a, y esto es igual, obviamente a la matriz a, recordemos, que la matriz identidad, por si no se acuerdan, es aquella, que tiene, ceros, en, la mayoría de, de, los elementos, únicamente nos, aparecen unos, en la diagonal principal, si, esa es la matriz identidad, puede ser, en este caso, de 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, en fin, pero si multiplicamos, la matriz a, por una matriz identidad, es lo mismo, que si lo hacemos a la inversa, aquí si puede ser, conmutativa, y nos da como resultado, nuevamente, la matriz a, si, ahora, dada una matriz cuadrada, a, de orden n, no siempre existe, otra matriz b, tal que, a por b, igual a b por a, y este sea igual a, la matriz identidad, si existe dicha matriz b, se dice que, es la matriz inversa de a, y es representada por, a elevada, a la potencia de menos 1, ahí si se puede, cuando es la inversa de a, no saldrá exactamente lo mismo, ahora, el producto de matrices, es distributivo, respecto a la, de la suma de matrices, aquí si, en este caso tenemos, a por b más c, es lo mismo que si multiplicamos, a por b, más a por c, ok, esto es, lo que respecta, a las propiedades, ahora por otro lado, las consecuencias, de las propiedades, tiene consecuencias, si, si tiene consecuencias, observamos aquí, que si a, por b, es igual a cero, no implica, siempre que a, sea igual a cero, o que b, sea igual a cero, si observamos, tenemos aquí, estas dos matrices, no son igual a cero, sin embargo, al hacer el producto, nos va a dar, igual a cero, si a, por b, es igual a a por c, tampoco implica, que b, tenga que ser, igual que c, tengo aquí, el producto de a por b, y, en este caso, nos da igual, no nos sale igual, en este caso, de a por c, perdón, aquí si nos sale igual, pero no quiere decir, que, a y c, sean iguales, son diferentes, en general, el cuadrado, de la suma, de a más b, no es, este, igual, es diferente, que si hago, a cuadrada, más b cuadrada, más 2ab, es decir, aquí no aplica, digamos que, la fórmula, en este caso, de a cuadrada, más 2ab, más b cuadrada, no aplica, para las matrices, ya que a por b, nuevamente repito, es diferente, si multiplico, b por a, a menos de que sea su inversa, en general, a más b, si es multiplicada, por a menos b, esto es diferente, también, a cuadrada, menos b cuadrada, recordemos, que este, bueno, pues es, el conjugado, si, si lo recordamos así, a menos b, sería el conjugado, de a más b, pero, en matrices, no aplica, esta, esta regla, ya que a por b, igual, nuevamente, repetimos, a por b, es distinto, de b por a, ok, bueno, esto es con respecto, a la teoría, en, los siguientes videos, vamos a, a practicar un poco, lo que es el producto de matrices, pero, este, este constructo, nos debe servir, para poder, resolver, esas, esas matrices, más adelante, ¿vale? bien, eso es todo, por este video,